Nuevamente, Yaritza y su esencia se volvieron temas de conversación. En esta ocasión, debido a que a través de redes sociales, un influencer compartió que fue bajado del escenario en el Festival ARRE por orden presuntamente de la agrupación. Se trata de Jair Sánchez, quien compartió los detalles del incómodo momento que experimentó durante el primer día del evento en el autódromo Hermanos Rodríguez, el pasado 9 de septiembre. Un artista me bajó del escenario el sábado en el ARRE. Esto es totalmente verídico, yo tenía pulsera de artista, yo podía estar en todos los putos lados. Entonces yo me subí a un escenario. Es artista, es alguien que acaba de ser funada hace poco. Me subí con varios amigos al escenario a ver a la chiquis y de la nada, pues yo me subí cantando y bailando y literalmente me puse hasta adelante a grabar, aparte, arriba del escenario. Y pues de la nada se acerca a unos de seguridad y nos dicen que nos tenemos que bajar porque el grupo de seguridad de esa artista, que no estaba cantando, era otra artista. Y quería que nos bajáramos. Entonces yo dije, pero ¿dónde está? No está. Entonces doy la vuelta y claramente está Chaparrita y la estaba tapando yo. Entonces supongo que se aguitó, aparte porque yo le hice una parodia, hace poco le hice una parodia y me burlé. Pero pues eso fue lo que sucedió. Entre abrazos, aplausos, pero también rechiflidos de aquellos que se sintieron ofendidos, Yaritza y su esencia se presentaron el pasado domingo 10 de septiembre en el Festival ARRE. Este 15 de septiembre estarán en el Zócalo Capitalino junto a Grupo Frontera.